qué tal cómo le va bienvenido a su programa pensamiento analítico el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico intentando ver un poco más allá cuál es una razón es y la psicodinámica de estas cosas que nos pasan a todos y continuamos con este tema y después de una relación amorosa que el fin de una relación amorosa en el vídeo anterior habíamos estado hablando un poquito sobre cómo al momento en el que se rompe una relación no se desaparecen todos nuestros afectos y eso es la razón una de las razones por las cuales es tan complicado continuar con nuestra vida también habíamos tomado un poquito un ejemplo de estos amores un poco más tempranos de cuando estamos todavía en un ambiente escolar o cuando estamos conociendo a muchas más personas en la juventud y cómo ahí las relaciones parece que pasan de una a otra no no hay tanto problema como ya cuando hay una situación mucho más comprometida como con los adultos y es que justamente de eso es lo que vamos a hablar ahorita porque hay muchas ideas alrededor de cómo cuando se termina una relación qué es lo que pasa tenemos que seguir siendo amigos nos hemos vuelto enemigos seguimos compartiendo cosas de nuestra vida qué es lo que sigue después de eso y por ahí otros otras personas se van como le digo se van tomando esta licencia decir es que lo más saludable mentalmente no para sería sanar sería perdonar las cosas que sucedieron y poder tener una linda amistad con la otra persona porque no cuál sería el punto de esto si yo hubiera querido tener un amigo hubiéramos empezado como amigos no ya después de eso no pero realmente cuáles son las posibilidades que tenemos cuando cuando se termina una relación primero que nada regresemos con esta idea hay que ver todas las cosas que se necesitan reacomodar en nuestra vida cuando terminamos con una relación no estábamos hablando imagínense mientras más compenetrados estemos más difícil va a estar y más difícil va a estar realmente continuar nuestra vida sin la otra persona porque luego nos vamos a topar qué sucede cuando ya nos casamos o cuando ya tuvimos hijos cómo lo vamos a hacer si ya no quiero volver a ver esa persona está imposible porque tenemos algo compartido tenemos una custodia tenemos una familia nos vamos a seguir viendo no de una o de otra manera va a seguir esta persona y esto va obstaculizando que nosotros continuemos con nuestra vida porque vamos pensando en algo que sucede muy a menudo no hay un divorcio no se termina una relación acá en mi país en méxico como que la usanza es que el marido se vaya de la casa no deje la casa si hay niños se quede la mujer con los niños y haya una pensión alimenticia a partir de todo esto no fíjese nada más como esto en un principio una idea bastante buena para tener protegidas a las mujeres que son una población como más expuesta a un tipo de abusos no imagínese si la persona en el divorcio todavía tenía un niño en brazos no todavía estaba ahí amamantando pues cómo vamos a decir a bueno pues yo tomo mis canicas la casa es mía tú arréglatela eso es algo que la ley acá se preocupa porque haya un bienestar dentro de esa de ese núcleo familiar pero fíjese nada más lo complicado que se vuelve esto mentalmente vamos pensándolo desde la vista de un hombre ok ya no puedo entrar a esa casa posiblemente la siga pagando sigo dando dinero para los lujos y para los servicios de esa casa que yo no puedo usar ya no puedo estar ahí con mis hijos porque ahora se ha vuelto la casa de mi pareja o de mi expareja más bien y ahora que hago con mi vida porque pues digo tal vez mi trabajo pues no me da como para decir bueno no importa no voy poniendo otra casa por lo general acaba en una situación o que se regresa con los padres o que se empieza a vivir en otro lugar un poco más modesto y pues el dinero que antes se tenía que se podía disfrutar en familia pues acaba siendo un problema grande para esa persona no parece hombre porque porque si realmente se va tomando una responsabilidad de lo que sucede pues no vamos a quedarnos nada más con una parte de la ley no con decir bueno pues tanto de mi sueldo es para ti tú te administrarás sino que hay muchas cosas que se intenta sostener dentro de la casa no por ejemplo las colegiaturas a veces pues no era el 30% de lo que era mi sueldo no era el 50% y ahora qué vamos a hacer no simplemente que se salgan los niños de la escuela si se fijas un montón de cosas que están ahí de por medio pero dentro de la experiencia de un hombre hay muchas personas que simplemente no lo alcanzan a procesar como lo que es entonces dicen yo sigo pagando ahí entonces esa sigue siendo mi casa bueno tal vez ya no duerma ahí no pero voy a ir a desayunar con mis hijos y fíjese nada más la situación tan incómoda que va a suceder con la con la pareja no con la ex pareja con la mujer le voy a tener que servir el desayuno no qué voy a hacer con esto y sigue teniendo llaves de la casa no a veces se lleva los carros o a veces se perdió el carro o de repente perdió el trabajo y está aquí todo el día qué voy a hacer con esto y esto una vez más son obstáculos que se van prestando para que uno pueda continuar con su vida porque ahora sí vamos pensando que sería lo más adecuado no podríamos pensar que si hay un apoyo si hay un compromiso para con los niños pero en qué momento se volvió un mandato que cuando nos divorciamos de alguien se volvió también una adopción no en el que ahora hasta que los muchachos si hay no cumplan 18 años yo voy a tener que estar manteniendo esa casa y aparte me voy a tener que estar manteniendo a mí y cuáles son las cosas como mujer se pueden llegar a hacer justamente para lidiar con esto porque fíjese cómo hay el reclamo va hacia es que no se va de la casa no es que no o sea me sigue diciendo de repente me deja su ropa no tengo que seguir lavando y yo me siento comprometida para hacer todas esas cosas porque si no él no da dinero no entonces qué que se hace ahí si se fija lo único que hicimos fue agarrar el papel que habíamos hecho y romperlo pero seguimos viviendo muy similar y seguimos viviendo muy similar porque ninguno de los dos ha querido hacer un cambio en su estructura de vida no porque fíjese qué distinto es poder pensar ya que me separe de esta persona pues seguramente ya no voy a tener el apoyo económico de esa persona no nos vamos a tener que mover en roles posiblemente yo voy a tener que entrar a trabajar los niños pues van a tener que estar cuidados de otra manera vamos a tener que acomodarnos con eso él va a tener que pagar sí claro para los niños pero por qué tendría que pagarme a mí no porque tendría que sostener mi estilo de vida esa otra persona y ahí fíjese cómo ya parte de nuestra historia es lo que empieza a ser todavía más complejo esto cómo no pero si él tiene la responsabilidad es que yo fui y ya ya si tenemos ese tipo de ideas pues no esa relación no se va a disolver jamás no no es algo que nos va a quitar dos semanas o en dos meses o en diez años porque seguimos viviendo todo alrededor de mantener las cosas que se muevan lo menos posible le aseguro fíjese nada más una cuestión muy sencilla porque no se sale de la casa vamos a recortarlo ahí porque no se sale usted si es un problema la respuesta muchas veces no bueno pues es que yo no puedo sostener la casa en tal y en tal ok entonces ese es el punto no es que el otro tenga que hacer cosas por mí o sin mí sino que si eso es un problema para mí el estar esperando que el otro se mueva para que yo esté más cómodo nos va a dejar en donde mismo y esto es para lo que queramos fíjese cómo en todos los problemas de nuestra vida podríamos acomodar más o menos esta idea si estamos en el tráfico atorados y empezamos a pitar no sé cuál sea la idea general si con el claxon los carros se hagan más ligeros o el o los semáforos se muevan más rápido pero no hacemos nada nada más estamos haciendo ruido y estamos todos piti 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 estoy tarde lo único que estamos viendo ahí es gente que está aflorando toda su frustración y su molestia pero eso no hace ningún cambio y es exactamente lo mismo no porque no haya una responsabilidad o si lo haya usted va a saber cómo lo está viviendo en su vida pero definitivamente que si algo me incomoda a mí yo tengo que ser un agente del cambio no porque si estoy esperando que el otro lo haga y al otro no le incomoda no porque fíjese en esa misma situación no pues si no a mí no no de modo que qué que me vayan a cambiar las llaves yo sigo dejando mi ropa sucia yo sigo llegando a comer pues yo estoy pagando no y si se fija cómo no es una cosa que acomode esto lo que podríamos entender tal vez que fuera un poco más saludable no en ese tipo de rompimientos es justamente que cada quien recoja sus canicas que recoja sus cosas y que es un plan que tendríamos que tirar a largo plazo porque porque no se va a disolver de golpe no simplemente nos vamos a desaparecer ahí si lo intentamos empalmar fíjese cómo es en donde se van generando muchos más problemas porque bueno ya ya no somos pareja ya no somos esposos y ya no dormimos juntos él sigue comiendo aquí todos los días salimos de vacaciones con los niños y adivine que tarde o temprano uno de los dos ya se hizo una pareja de nuevo y válgame con las cosas que suceden ahí no porque es una incomodidad terrible no entonces que vas a vas a llevar a tu novia a la con los niños a la fiesta de navidad qué les estamos enseñando o tú te estás gastando el dinero que te estoy dando en los niños para salir con tu pareja nueva que crees que soy tú y todo otra vez por mantenernos ahí sin querer mover esas cosas si recuerda el ejemplo que le estaba planteando en un principio de esos amores tempranos qué es lo que lo hacía más sencillo realmente lo que lo hacía más sencillo es que teníamos un montón de cosas a nuestro alrededor cuando estamos adultos esas posibilidades se han reducido justamente porque nos comprometimos con una idea porque ya estábamos encarrilados a algo y por una por otra cosa en la vida cambian las situaciones y eso quebra no simplemente ya no podemos seguir ahí pero seguimos tercos tercos porque nuestro deseo sigue puesto ahí porque nuestros afectos siguen estando ahí no nada más es la cuestión de la ropa y de y del dinero y lo demás eso eso es en lo que se acaba representando ese afecto no que todavía queda porque si no entonces cuál es el problema con que tú te hagas otra pareja no porque me deberían de dar celos porque sigo esperando cosas de ti porque siguen estando mis afectos puestos en esa otra persona ese es el punto y eso es lo que estamos intentando impedir que se que se evacúe si nos seguimos viendo diario si seguimos seguimos teniendo estas actividades conjuntas no se va a disolver eso jamás y ahí ojo con esto si ya ahorita tomando este ejemplo otra vez de divorcio hay una parte que nunca se va a disolver y eso es algo que tendríamos que afrontar y asumir porque porque siempre nos vamos a seguir viendo por la cuestión de los niños no cuando crezcan en las bodas después de eso si llega a suceder en los en los funerales en un montón de cosas vamos a seguir viendo esa persona ya se hizo parte de nuestra vida hay que pensarlo justamente como esos amigos tal vez en algún momento que nos llevamos muy bien y después de un rato perdimos interés y aún así seguimos manteniendo cierto contacto si se fijan no es que sean las personas más importantes de nuestra vida pero ya bajaron prioridad el problema es cuando esa prioridad sigue siendo la misma pero perdimos beneficios porque entonces cuál es el punto yo sigo manteniendo una fidelidad para una persona que no está conmigo ya yo siento que me tengo que quedar atorada en el papel de la mamá porque entonces él me sigue dando dinero y yo me tengo que quedar aquí guardada con los niños y entonces qué va a pasar cuando envejezcan o y qué va a pasar cuando los niños ya sean adultos ahora que qué va a pasar conmigo porque imaginemos no tal vez tirándole tengo 35 años los niños tienen 8 cuando tengan 18 20 pues yo ya voy a tener por mis 50 y en ese momento que se me va a acabar la pensión y qué voy a hacer de mi vida pues ahora me van a mantener mis niños se fija cómo es justamente ese tipo de cosas las que empiezan a hacer los problemas cada vez más graves cómo nos vamos quedando atorados en eso queriendo sostener esa misma manera de vivir porque es un completo desastre si queremos empezar algo nuevo pero es la única alternativa entonces retomando un poquito se puede seguir con una relación como lo podríamos decir cordial con esa persona y esto es es una pregunta muy interesante que haya aparecido muchas veces en los comentarios que si se puede ser amigo de una expareja hay que intentarlo desglosar justamente con lo que íbamos platicando ya entendimos esperemos que es lo que estoy intentando transmitir que los afectos no se van a desaparecer simplemente bajan una intensidad empezamos a desconectarnos de las personas empezamos a descargar a esas personas de nuestros afectos algo va a quedar siempre es imposible que no que por eso es que muchas veces las exparejas resultan ser como la persona con la que nos acompañamos en un rebote amoroso porque porque terminamos con una pareja y bueno hay personas que se regresan hasta la secundaria a buscar a sus ex novios así como porque porque al menos tengo un recuerdo de que ya había afecto y eso es lo que estamos intentando reconsiderar no estamos intentando reconectarnos con esto si vamos hablando de que hay un rompimiento y nosotros nos queremos mantener amigos de esta persona estamos obstaculizando la posibilidad de continuar con nuestra vida porque y esto es algo que tal vez resulte un poco controversial de entender pero nuestros afectos son un recurso limitado nosotros no podemos querer muchas personas ni le podemos poner atención a muchas personas eso es una cosa como le digo que tal vez resulte un poquito controversial pero inténteselo plantear de esta manera cuántos mejores amigos cree que usted podría tener por lo general decimos que es uno no una es que ella es mi mejor amiga pero qué le parecería tener unos cinco no le parecería imposible porque es imposible si regresamos con esta idea de que el afecto es finito el afecto involucra todo lo que invertimos en esa persona el tiempo que pasamos con ellos las expectativas que tenemos no y nuestros planes a futuro es ocupan parte de nuestro pensamiento las personas si nosotros terminamos una relación y queremos mantener parte de esa relación viva todavía justamente porque no queremos desprendernos del todo ya quedamos impedidos para continuar con otra relación nos lo va a ser mucho más complicado esto no es lo mismo que llevar una relación cordial con una expareja porque imagínese no vamos alejándonos un poquito de ese ejemplo del divorcio pero vamos pensando que tenemos una relación hasta que nos casamos tal vez si usted gusta con una persona de nuestro trabajo y nos divorciamos y seguimos trabajando donde mismo no porque bueno no hay tanto trabajo como para que si cambiamos de pareja nos cambiamos de profesional o de empresa qué hacemos ahí realmente se podrá por supuesto que se puede porque somos personas civilizadas porque por la de la manera más terrible que haya acabado no a menos de que haya involucrado una cuestión de violencia extrema podemos llevar una relación cordial con esa persona porque porque eso tiene que ver con la parte diplomática de nuestra vida seguramente usted tiene un montón de personas en su trabajo que detesta y de todas maneras les da los buenos días y se siente un ratito a comer con ellos pero no está esperando la salida para ver a dónde se van lo mismo sucede en una situación de pareja pero si se fija ahí ya hicimos una distancia considerable con ese otro pero si decimos sabes que ahora ya que no somos pareja seamos amigos y como somos amigos te invito a comer cuernos qué va a pasar en esa comida no imagínese si todavía andamos ahí medio entre azul y buenas noches con esta persona por supuesto que vamos a seguir encariñados con él o con ella y eso es lo que estamos queriendo empujar esto es lo que muchas veces escuchamos en un rompimiento en el que el otro dice oye pero vamos a seguir siendo amigos lo que estamos escuchando es que la otra persona no nos quiere dejar no no es que seamos bueno divertidísimos verdad creo que no el punto es tener algo de contacto tener una manera de como de volvernos a conectar de poder entrar nuevamente a tu vida y eso es lo que sucede cuando nos planteamos como posibilidad seguir siendo amigos del otro no podemos seguir siendo amigos si no queremos continuar con esa relación que ser amigos es un pasito antes de ser pareja no podemos ser conocidos podemos ser personas que se encuentran de vez en cuando que tienen un interés en común si hay niños si hay mascotas si hay proyectos no pero ya no te voy a invitar a comer ya no vamos a salir al cine ya no vamos a salir de vacaciones y eso es lo que hacen los amigos no el asunto es que ya no puede haber ese regreso justamente como le digo porque vamos quedando impedidos de continuar con nuestra vida porque fíjese nada más digo son cuestiones muy curiosas porque como que el argumento contrario es es el es estas personas que dicen nombre como no todo se puede pues si todo se puede mal no si queremos hacer de todo lo vamos a hacer bastante chueco porque nada más plantea esta situación imagínese que usted termina con esa relación siguen siendo amigos siguen saliendo ya no tienen relaciones no tantas no porque eso es lo que sucede también otra fantasía y bueno pero ya no vamos a tener relaciones vamos pero imagínese no que sí que sí ha sucedido que no tiene relaciones que se ha mantenido en ese celibato y usted se encuentra con alguien más que le guste y empieza a salir con esa persona realmente somos tan amigos como para que nos vayamos de vacaciones los tres o los cuatro juntos posiblemente no y si sí ya estamos en una situación también un tanto extraña es muy distinto tal vez que uno continúa con su vida encuentra a alguien más y se reencuentra con esas personas que tuvimos en algún momento en nuestra vida y aún así es una situación algo peligrosa déjenme de cuento pero imaginemos que ya tenemos nuestra vida hecha y nos volvemos a encontrar todavía de repente tenemos un amigo en común platicamos hacemos se vuelve medio incómodo pero aún así podemos continuar con eso podemos continuar con una cierta relación pero nunca como amigos ese es un engaño que nos vamos haciendo muy 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 a menudo y que hay que entenderlo desde este punto de vista tiene que ver con querer sostener esa relación y volver a encontrar un camino a la vida de esa persona pero bueno pues este tema da para mucho nos enfocamos en algunas cositas por favor si usted quiere que continuemos hablando de esto que podamos abordar algunas de las cosas que hablamos acá o si algo no le pareció déjenlo en los comentarios por favor déjenos un like si le gustó el vídeo si no le gustó pónganos porque no le gustó y suscríbase yo me despido por el día de hoy soy José Luis Amarripa hasta pronto